... Una persona de 61 años ha fallecido a consecuencia de... ...de ese fulminante David Rosendo ya ha sido cesado de sus cargos en el PSOE... ...y como director general de la Junta Municipal de Distrito Cerro Mate... ...Rosendo que en las imágenes de archivo figura con un polo violeta... ...fue detenido en la madrugada del domingo... ...como presunto autor de una agresión a su pareja sentimental en plena calle... ...el joven niega la agresión y dice que fue un forcejeo... Sin importancia, ¿qué tal? Buenas tardes, aún respetando la presunción de inocencia... ...la Junta de Gobierno del Ayuntamiento hispalense ha acordado... ...en reunión extraordinaria y de urgencia a César David Rosendo de sus funciones... ...según ha explicado el alcalde de la capital... ...el de Rosendo es un puesto que requiere especial confianza... ...y que no puede estar sujeto a ningún tipo de sospecha o de duda... ...es lunes 7 de septiembre, resumimos ahora otros temas del día en titulares. El Ayuntamiento de Sevilla congelará el IBI en 2016 a las viviendas... ...pero sí lo subirá a los locales comerciales... ...el alcalde Juan Espadas ha informado de los proyectos inmediatos de la ciudad... ...y ha anunciado que pondrá en marcha un crédito fiscal... ...para las empresas que amplíen su plantilla en el próximo ejercicio. La Fiscalía de Sevilla no abre de momento causa por los fallos de seguridad... ...en la página web del Ayuntamiento. El consistorio mantiene abierta una investigación para aclarar lo sucedido... ...y el portavoz de Ciudadanos, denunciante del caso, asegura que el hecho no es fortuito. La música en sus diferentes estilos protagoniza la actividad cultural de Sevilla esta semana... ...hoy se inauguran las actividades culturales de la Universidad Internacional de Andalucía... ...en el que primarán los conciertos de jazz. También hoy comienza el Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina... ...que cumple su quinta edición y hoy se ha presentado la gala inaugural del ciclo... ...septiembre es flamenco que reunirá mañana a los ganadores del Giraldillo en la última viena. La información deportiva... Ya estamos aquí de nuevo, a las 3 de la tarde escucharemos a José Miguel López Catalán... ...con su proyecto Ahora Betis Ahora. Manolo Castaño lo hará el próximo miércoles. Explicaremos las 40 operaciones que ha hecho el Sevilla, Monche de Vacaciones... ...y el presidente diciendo que un equipo con un portavoz no gana títulos. A las 3 en Canal Sur Radio, La Jugada de Sevilla. Con nuestras puertas te abrimos un mundo de opciones. Ven a Bricodepo y descubre nuestra gama de puertas 100% disponibles en stock. Bricodepo patrocina este espacio. La semana comienza con tiempo algo revuelto por aire frío en capas altas de la atmósfera. De ahí los chubascos y tormentas que irán a menos mañana mismo. Por su parte, las temperaturas van a ir a más y se prevé una semana con la vuelta del calor. Las temperaturas de ayer oscilaron entre los 28 y los 33 grados... ...y durante la pasada noche las mínimas comprendieron entre los 17 de Cazalla y los 21 de la capital. La tarde de este lunes se espera de chubascos y tormentas sin descartar que sean muy intensas en algún punto. Soplarán vientos flojos variables y las temperaturas bajan en la jornada de hoy hasta los 30 grados de máxima en la capital. La tarde de este lunes se espera de chubascos y tormentas sin descartar que sean muy intensas en algún punto.